Esta es la marca de SUMAR, dialogar, dialogar con empresarios, dialogar con sindicatos, dialogar con muchas empresas, llegar a acuerdos, hacer consensos. No hubiera sido posible, por tanto, la herramienta es la pluralidad. Que las exigencias, los vetos y las exclusiones torpedean la unidad. Y en ese sentido, nosotros tenemos prudencia respecto a las conversaciones que está habiendo e, insisto, estamos centrados en la unidad y eso creo que es lo importante. Gracias por ver el video.